que él ha titulado Tú diseñas tu ciudad. Voy a leer brevemente la semblanza de Oscar. Él es maestro en diseño estratégico e innovación por la Universidad Iberoamericana Puebla y estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hasta hace poco fue presidente del Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana del municipio de Puebla y es ateneísta por la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla, además de colaborar con asociaciones como Red Urbana Capítulo Puebla y algunas otras. Entre otras cosas, apoya continuamente iniciativas a título personal a favor de una convivencia empática entre los distintos actores de la movilidad urbana mediante el diseño estratégico y la innovación. Actualmente realiza consultorías y asesorías para el desarrollo de proyectos de innovación en áreas relacionadas con el diseño estratégico, design thinking, enfocado a la política, administración pública, urbanismo y movilidad. Además de ser invitado continuamente a impartir y participar en foros de innovación, conferencias, workshops, talleres y pláticas. Es un gusto tenerte aquí, Oscar, en nuestra cátedra entorno 2021. Muchísimas gracias. Sí me escuchan fuerte y claro, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. La verdad, vamos a iniciar. Tiene tiempo que no presentaba hace dos meses, tres meses. Ahorita van a ver por qué y me siento como nuevo, como otra vez con los nervios de exponer. Entonces va a ser muy divertido porque tenía un tiempo que no presentaba. Ahorita te voy a decir por qué. Estoy muy comprometido con esta ciudad y estoy muy, muy feliz. Estoy muy agradecido de estar con cada una, con cada uno de ustedes. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues ya me llamo Oscar y me encanta andar en bici. Me encanta disfrutar la ciudad caminando. Me encanta siempre estar justamente pues viendo los problemas de mi ciudad y siempre me vas a ver así, ¿no? Con una bicicleta, los fines de semana, diario también. Los trayectos que puedo los realizo en bicicleta. Y bueno, un poquito de mí en tema de arquitecto. Sí, o sea, como arquitecto he estado desde obras bien pequeñitas. He hecho algunos ejercicios desde una mesa, desde una silla, hasta algunas intervenciones que tuve el gusto de trabajar en el diseño preliminar del Trento Lucadefe. Entonces han sido como, la escala siempre ha sido como muy variable y justamente te estoy platicando esto no para decir qué he hecho en mi vida, sino para empezar a enmarcar el tema del diseño y que justamente va orientada esta sesión. Hoy mi trabajo se parece un poquito más a esto. Se parece más a andar buscando momentos clave en la ciudad, andar tratando de desarrollar algunos proyectos de innovación, andar encontrando insights que nos pueden conducir a algo interesante en el tema de ciudad. Y justamente, bueno, ya la plática es tú diseñas tu ciudad. Para empezar, vamos a hablar un poquito del tema del mundo, del mundo que vivimos. Ya sabemos que hay un buen grande problema, sabemos que más de mil millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día. O sea, la mitad de la población vive con menos de dos dólares al día. Niños con bajo peso. La mitad de la población sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Y siguen aumentando el tema de las desigualdades entre ricos y pobres. Ese y muchos otros datos más los tenemos en nuestro mundo. En el tema de ciudad, ¿por qué es importante hablar de ciudad? ¿Por qué vamos a hablar el tema de hoy de ciudad? Cuando hablamos en este tema del entorno urbano, pues pareciera que justamente pasa esto, ¿no? Que la gente se pelea, que hay muchos conflictos, que las ciudades son conflictivas, ¿no? Hay muchos momentos, hay muchos puntos de contacto, de tensión, de pelea, como estos buenos minions, en la ciudad. Pero enmarcando esa importancia de la ciudad, vemos en 1960 la población mundial urbana era del 33%. Para el 2015 ya fue del 53%, es decir, más de la mitad de las personas vivían en las ciudades. Y para el 2050 el 66% se espera que el 66% de la población sea urbana. Entonces tenemos que, la humanidad tiene que dirigir sus esfuerzos justamente a ser muy creativos, a trabajar en temas de innovación, en esos puntos de contacto para no parecer estos minions, en el tema de ciudad. Por eso es muy importante. En México, ¿qué onda? ¿Qué pasaba? En 1960 ya había una población urbana del 51%. Y según el último censo, 2020, el 81% de la población es urbana en México. Entonces es todavía más clara la importancia de por qué tenemos que trabajar para nuestras ciudades, en nuestras ciudades y con todas las problemáticas que vivimos. Y sí, en el tema de los problemas, quiero decirles que, o sea, enmarcando la importancia, enmarcando de nuestro México, es impresionante que, digamos, en la percepción de inseguridad, hemos tenido, por ejemplo, en Puebla, hemos tenido alrededor de, en algunos momentos, 91% de percepción de inseguridad, por ahí del diciembre de 2019. Pero es increíble cómo en un parque recreativo, donde tú debes estar tranquila, debes estar tranquilo, pues el 49% de la población se siente insegura, se siente inseguro. Es impresionante cómo en el transporte público te sientes insegura o te sientes inseguro, con el 71%. Entonces, veamos, aquí hay varios puntos de contacto, justamente gracias a la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que nos dice, la ciudad se percibe insegura, y eso nos tiene que dejar de pasar, ¿no? Y aquí, creo que este, en este punto, te puse aquí, les puse aquí a ustedes el Golden Circle, esto ya es como un karma que he encontrado de por qué estoy aquí contigo, tratando de transmitirte este tema de ciudad, que he encontrado desde mi ser con este Golden, es porque yo creo que las personas merecemos vivir en tiempos, vivir tiempos de dignidad, de equidad, de justicia, de respeto y de paz en nuestros entornos. ¿Cómo lo hacemos? Yo he encontrado que la estrategia, que el diseño estratégico es importante, que hay que justamente hacer estrategias urbanas, que hay que trabajar desde el diseño, y ahorita vamos a ir hacia allá, y que tenemos que incidir, de cualquier manera. Incidir y diseñar de cualquier manera, en cualquier escenario. O sea, y ya en el que es, o sea, sí, como arquitecto, y en la construcción incido y hago diseño. También he encontrado espacios desde la iniciativa privada, que he podido trabajar desde la innovación y la tecnología, también desde la academia, desde el activismo, y también vamos a hablar, por último, de un tema, pues difícil, que luego está muy estereotipado, desde la política. ¿Por qué? Repito, porque creo que merecemos vivir tiempos de dignidad, equidad, justicia, respeto y de paz en nuestros entornos. Vamos a meternos muy rápido en este tema del diseño, y es que, ¿qué rayos es el diseño? Cuando pones en Google diseño, te sale esto, y de pronto, pues todo es muchas, o sea, muchas líneas, todo es muy creativo, etcétera. Pero quiero decirles absolutamente que todo es diseño. Y cuando digo que todo es diseño, partamos desde la idea en que en ese momento que le llegaste a tu novia, en ese momento que preparaste una fiesta para tu mamá de su cumpleaños, notarás que lo diseñaste, que diseñaste esa experiencia, que diseñaste ese punto de conexión, para que tu novia en ese momento te dé el sí, ¿no? Porque había que ser estratégico, había que decirle a esta persona, noten cómo en este escenario, como en esta lámina, pues la luz, el momento, la posición, la persona cómo está vestida, el escenario, absolutamente todo está diseñado. Y sí, entonces te fijarás que cuando te vistes de cierta manera, que cuando, porque justamente para optimizar tu tiempo récord en una carrera, tú no vas a usar un saco, vas a usar ciertos materiales, vas a usar short, etcétera. Entonces todo lo estás diseñando justamente para tener una estrategia, en una carrera ganar, en un momento de felicitar a tu madre, en un cumpleaños, hacerle esta gran experiencia. Entonces todo lo estamos, todo lo estás diseñando, todo es diseñable. Y en este tema ya del diseño, cuando realizamos tu diseñadora, diseñador gráfico, tu arquitecta, arquitecto, pues trabajamos siempre con la prospectiva, trabajamos siempre desarrollando escenarios futuros. Y justamente este tema de la prospectiva nos ayuda a tener estos imaginarios futuros, de tener, o sea, de tener un mejor, un mejor entorno, ¿no? Porque así, así justamente con la prospectiva, tenemos que diseñar estos futuros. Vamos a ponernos que estamos ahorita en el 2050. Les pido a todas y todos los asistentes que ahorita podemos ver, estamos ya en el 2050 y estamos visualizando esta imagen. Y les voy a decir, todas las niñas y los niños tienen educación. Todas las niñas y los niños tienen buena alimentación. ¿Ok? Hoy estamos en el 2050. Estamos haciendo prospectiva. Les pido, por favor, a las asistentes, a los asistentes, que cerremos los ojos un momento. Ya cerraron los ojos. Y, manténganlos cerrados, por favor. Y en este momento, abran los ojos. Bienvenidas, bienvenidos al 2021. ¿Ok? Esta situación de un niño en la calle pidiendo dinero, con hambre, explotado, justamente, ya habiendo tú viajado, tú, a ver, tú ya habiendo visto este futuro prospectivo en el 2050, donde esto no sucedía, la prospectiva justamente también nos ayuda a sensibilizarnos, a decir, yo sé que esto ya no pasa en el 2050. ¿A partir de ahorita qué tengo que hacer para llegar a ese futuro que ya lo vi, que ya lo conozco? La prospectiva nos ayuda a que esto ya no sea cotidiano, que lo veas desde otra manera. Eso es un punto importante y relevante de la prospectiva que, alineado con el diseño, nos va a ayudar a llegar a ese futuro que te pido, nos ayudemos, que ya vimos que sí es posible. Y con esto yo me adentré muchísimo a todo el equipo que está ahorita, a todas las asistentes, a todos los asistentes, el tema de la realidad. Empecé a vincular tema de prospectiva, diseño, realidad, y me pregunté algo que me sigo preguntando. Entonces, ¿la realidad se puede diseñar? Me gustan mucho las interpretaciones baumianas de que la realidad no existe, existen interpretaciones individuales que generan una realidad colectiva. Hoy se lo estaba comentando a unos compañeros, unas compañeras y unos compañeros, y justamente hablábamos de qué tanto podemos incidir con el diseño a esta realidad y en este tema de la prospectiva. Entonces, entramos en un punto de la construcción de escenarios. Hay arquitectas, arquitectos, urbanistas, filósofos que hemos diseñado justamente esta construcción de escenarios viables, inviables, que generan preguntas de investigación, pero hoy también te tengo que decir que estamos en una pandemia. Simplemente me encantaría estar contigo hablando que de pronto me vieras en ese escenario bello del Ibero en alguna sala o que estuviera, no estuviera viendo una pantalla. Me gustaría estar ahí contigo, pero hoy sigue la pandemia y en esta pandemia pues seguimos en un momento de crisis. México, Puebla, el mundo está en un momento de crisis. Estamos en un momento en México de inseguridad y también el desarrollo económico está en los suelos y también pues la pérdida de personas que hemos tenido. Y quiero decirte a ti que estás viendo esto que estamos viviendo el momento histórico más importante de nuestra generación. Cuando te digo de nuestra generación no te quiero decir a ti como generación Z o generación Baby Boomer o generación Millennial. Quiero decir absolutamente de toda la generación y por eso es importante y es algo que hoy te quiero hoy te quiero quiero que te des cuenta de que hoy el diseño ya hablamos diseño para generar innovación porque tenemos que carburar ser creativos tiene que trabajar el triple esa chamba te la estoy dejando a ti ahorita mismo porque el mundo nuestro país Puebla te necesita que diseñes esa nueva realidad y que trabajes en ello. ¿Vale? Justamente hemos visto muchísimos avances simplemente que ya tenemos vacuna varios de aquí están vacunados o sea eso no lo pudimos haber imaginado hace un tiempo hemos visto desarrollos en temas de arquitectura que digamos a mí es el tema que me apasiona en el tema de la ciudad hemos visto como como justamente han existido distintos diseñadores de ejemplo yo admiro muchísimo el trabajo que hizo Ariel Rojo con el tema de optimizar los respiradores etcétera y también como arquitecto desde la perspectiva de arquitecto he visto como la ciudad en el tema de la escala ha sufrido distintos cambios como vimos las ciudades que de pronto estaban vacías vimos de pronto hubo ciertos elementos que usamos de pronto vi cubiertas para tu para tu rostro o sea en las distintas escalas afectó el tema del diseño afectó justamente este la pandemia y yo también como 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 en este tema de que apasionado de la ciudad vimos como el espacio público cambió como el espacio semipúblico cambió como el propio espacio privado cambió yo igual y quiero decirte no sé si a ti te pasaba yo no podía visitar a mi madre tenía que estar en un espacio este afuera visitándola no entonces como todo todo el tema del espacio y ahorita vamos a hablar un poquito de las personas cómo cambió nuestra realidad pero quiero decirte algo no es la primera vez que las ciudades y los edificios van a ser reinventados y también tenemos casos como la renovación del houseman de París que debido al cólera y al tifus también hizo que cambiara la ciudad también observamos que hubo varios esfuerzos de hecho también Sedatu con movilidad 4S justamente aquí Nacto pues desarrollaron estrategias para cómo vivir la ciudad cómo hacer funcionar la ciudad cómo tener una ciudad y vivirla de manera saludable y segura ¿no? y en este tema de ciudad y del propio diseño en el entorno urbano pues hay factores de salud hay factores de seguridad hay factores demográficos del transporte laborales estratégicos estéticos ideológicos sociales y muchísimos más ¿no? entonces son factores que quiero que tengas en cuenta para justamente que me ayudes a diseñar esta ciudad segura y sensible con todas las personas en esta pandemia también vimos que la interacción de las personas el tejido social cambió completamente ¿no? era impresionante te repito no poder abrazar a mi padre no poder abrazar a mi madre a mi sobrina ¿sabes? la interacción cambió completamente ya nos saludamos de puñito de codo este y el el abrazar a alguien ya es un ya es una expresión de por ti casi casi doy la vida ¿no? este adquirieron otro otro valor justamente esta interacción de las personas lo principal aquí y desde el diseño es que sí o sea el diseño centrado en el usuario pero es por nuestras personas por las personas tenemos que ponernos pilas en nuestras ciudades por nuestra familia por nuestros amigos por nuestras madres padres tíos novias por nuestras hijas por nuestras sobrinas por nuestros vecinos por los nuestros entonces quiero que te apropies de que justamente el diseño tiene que trabajar por todas esas personas que aunque también no te relacionan no sean tu familia son hermanos son hermanas de nuestra ciudad ¿vale? y en este punto cuando hablamos de personas te quiero poner este ejemplo aquí en que vamos en esta en esta banqueta tú y yo caminando y de pronto yo me caigo y te ríes un poquito de mí me descaja te caíste pero ¿qué pasaría si yo voy en la calle en una silla una silla de ruedas con discapacidad y me caigo? eso no es para nada chistoso entonces lo que quiero que te enfoques también en nuestra ciudad es que empieces a pensar empieces a sensibilizarte empieces a empatizar con los usuarios vulnerables ¿por qué rayos son importantes los usuarios vulnerables en este ejemplo? son importantísimos porque si hacemos una banqueta para una persona en silla de ruedas con discapacidad vamos a hacer nuestro diseño para personas que quieran usar tacones para personas que llevan a sus criaturas en estas andaderas para x y cantidad de otros usuarios pero por eso es importante centrarnos en los vulnerables en los que en los que en los que la ciudad prácticamente no los deja salir ¿vale? también algo importante que me gusta mucho en este en este en este tema del diseño es que el ego si estamos viviendo una etapa en que el ego del diseñador está así disminuyendo ¿no? estamos en un periodo donde ya trabajamos de manera colaborativa y también quiero hablarte muchísimo porque ya veo que tengo estoy un poquito apurado con los tiempos de que si hay que deconstruir siempre lo que nos están pidiendo las personas por ejemplo a mí me encanta que en temas de movilidad por ejemplo el puente peatonal hay que escuchar hay que involucrarnos hay que conectar el puente peatonal lo que realmente quiere decir el insight el momento clave es que la persona quiere pasar del punto A al punto B de manera segura y a partir de ese insight pues podemos hacer un puente un perdón un paso a nivel de banqueta podemos también poner a un agente vial podemos poner un semáforo priorizando a la persona ¿ok? entonces aquí como arquitecto pero yo creo que le queda a todas las personas esta frase de Kuhas es creo que los arquitectos yo le cambio creo que todas y todos deberíamos de convertirnos en algo mucho más político más antropológico y más económico luego no nos queremos meter a estos temas de la política no queremos hablar del tema de la economía pero debemos de meternos y lo hacemos entonces aquí lo que me gusta mucho de Alejandro de hecho esta conferencia la dio aquí en Profética y tiene unas 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 este diapositivas padrísimas en que diseñar es un acto político ok tu diseñadora tu diseñador tu arquitecta tu arquitecto si decides hacer una puerta de 80 centímetros no estás pensando en una persona con silla de ruedas eso es un acto político ok si estás haciendo un diseño y no consideras una rampa eso es un acto político lo que no libera su mete no existe la opción de una arquitectura neutral tenemos que justamente este esto me gustaría cambiar no existe la opción de un diseño neutral tenemos que posicionarnos hacia qué lado hacia qué agenda quieres impulsar para las personas que te estoy hablando para esas personas que quieres para esas personas que tienen dolencia ahora ahora ya pasando de manera muy 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 breve en estos últimos siete minutos que me quedan y un poquito de mi experiencia es desde el consejo de movilidad aquí estoy muy feliz porque fue la primera vez que hicimos un taller de design thinking puedo apostar de que en todos los consejos de participación ciudadana en el consejo de movilidad la verdad me la pasé genial hicimos ejercicios algunos justamente de estrategia de diseño de co-creación etcétera y fue muy divertido porque era compartir con las personas también lo que pasó mucho en el consejo es que a partir de todo esto esta perspectiva de diseño pues pudimos elaborar y trabajar en algunos proyectos que si veíamos que no eran los adecuados platicábamos con las personas indicadas para que se realizaran para que se catalizaran o que no se catalizaran es un tema te repito de incidencia desde y con un diseño estratégico para justamente tener estas estas imágenes hermosas en personas disfrutando el entorno personas disfrutando y apropiándose de las calles otro ejemplo muy rápido que tuve en la maestría fue esto luego te lo pasaré por ahí por link pero básicamente aquí la pregunta era aquí la pregunta era cómo podemos hacer un diseño que casi casi el diseño el costo sea cero y que puedas este puedas solucionar digamos en este caso a las personas que no les daban el paso peatonal ahí te va que hice este proyecto que esta hojita la imprimí que está a tu lado izquierdo y era como una herramienta de oye vato ahí te voy quiero pasar la calle y empoderaba a la persona entonces la herramienta era un tema de empoderamiento desde la psicología del usuario así como cuando tú sientes poder de que tienes 50 pesitos para comprar unos tacos esa sensación de que esa percepción de que tienes de que puedes usar esa herramienta para algo iba en este mismo sentido vale entonces de hecho este prototipo en su momento tuvo por ahí un millón 140 mil vistas este fue muy divertido y también hemos desarrollado bueno también he desarrollado algunos trabajado con algunos dispositivos en el tema de cómo trabajar este punto de interacción porque yo encuentro en la movilidad un escenario un punto en que bueno es el punto de contacto donde extraños este interactuamos ¿no? entonces es bien importante diseñar ese touch point mejorar y optimizar esos touch points para que tengamos una ciudad más empática entonces le he metido a todo he hecho experimentos ¿no? también he sacado convocatorias de qué haríamos con la ciclovía en el caso de Barcelona les mandé hasta un video han sido experimentos muy divertidos también esto ya fue más adelante con una persona que les platicaré mi querido Adán Domínguez que en ese momento era regidor de la comisión de movilidad y realizamos esta campaña en que nos centramos era diseño central del usuario cuando decían oye vas a tener seguro con trabaches en los automóviles pero en mis ruedas ¿qué? ¿no? entonces centrémonos en las personas que tienen mayor dolencia en un tema de una movilidad a las personas que estaban en una movilidad no motorizada ¿no? más adelante ahorita no trato de venderte la idea de un partido político ni de nada que ya lo voy a bueno ya me voy a apurar en estos últimos momentos ¿me quedan cuántos minutitos? cuatro o cinco minutitos te quedan cuatro como cuatro minutos vamos a darle con todo muchísimas gracias a ver no intento venderte la idea de que votes por alguien simplemente yo tuve un acercamiento con el actual alcalde electo desde el 2018 y trabajé justamente en hacer diseño estratégico ¿no? este cómo generar propuestas cómo construir propuestas este cómo fue muy divertido la verdad desde el 2018 y era muy divertido en esta parte de incidir que también es incidir desde la política yo traía mucho el tema de acupuntura urbana Eduardo la verdad en conjunto de Adán Domínguez lo retoma y de pronto cuando Eduardo dice señalará que hará una acupuntura urbana de verdad trabajamos muchísimo empezamos a recopilar información para ver de qué manera podemos incidir en el entorno con el mayor impacto y con el menor o sea y en este caso porque el recurso es muy valioso con bien poquito recurso ¿no? ahí también tuvimos tuve incidencia con el equipo con Adán Domínguez justamente en hablar de vías recreativas también con este justamente también con Enrique Cárdenas es el primer candidato que firma una agenda de movilidad para el gobierno del Estado también es otro punto de incidencia diseñar para las personas diseñar para las personas más o sea diseñar para ese 80% de personas que se transporta en transporte público y en bici y ya muy rápido pues ya en el 2021 justamente en equipo con quien va a ser el gerente municipal con Adán Domínguez pues ha sido muy padre colaborar con este gran equipo en que hoy puedo decir que más bien puedo decirte que en el acercamiento en este momento de este de colaboración pues hemos estado haciendo mapeos colectivos hemos estado acercándonos a las personas desde el diseño estratégico también ha sido un arma o sea un arma para poder para poder darle en el clavo a las dolencias que tienen esa ha sido la colaboración y en Puebla puedo decirte que en Puebla algo interesante que pasó cuando era candidato el alcalde electo Eduardo este cada lugar que camina pues es padrísimo ver Eduardo como una persona como una herramienta de investigación cualitativa porque también nosotros mapeábamos absolutamente cada punto con un gran equipo cada lugar íbamos mapeando todas las dolencias y a partir de ahí también lo vinculábamos con muchísimas otras cosas y generábamos un proyecto conociendo la densidad de población conociendo distintas densidades temas de comercio temas de ambulantes temas de inseguridad etcétera temas también de saber dónde las personas sufren más el tema de rezago esta es la capa de rezago para justamente también el tema de inseguridad estas son las colonias más inseguras y así te puedo mostrar un buen de estrategias en temas de ciudad para poder centrarnos en las personas más vulnerables conocer bien bien cuántas rutas pasan en cada calle del red de transporte porque la ciudad necesita un trato distinto el centro histórico necesita una estrategia la zona secundaria otra la zona periférica otra y la zona agrícola otra entonces el proyecto tenía que trabajar en ser muy estratégico en cada punto en cada uno de estos vamos a ver a partir del 15 de octubre un poquito más del proyecto ya que tome protesta el alcalde electo y de ahí salieron un tema de que me siento muy feliz me siento muy contento de que también estuve nunca me imaginé como arquitecto estar trabajando con el equipo de propuesta que hubo ya les platicaré todo un mundo para desarrollar esta propuesta pero el principio es el mismo centrarnos en las dolencias centrarnos en los dolores y proponer justamente para tener una propuesta de valor y así tenemos un proyecto que ya vamos a empezar va a empezar a activarse a partir del del 15 de octubre y quiero decirte primero la ciudad que hay que deconstruir hay que rompernos la cabeza para encontrar esos momentos clave y muy rápido ya tenme dos minutitos a cabo en el tema de necesitamos una ciudad que eduque una ciudad educadora más bien la ciudad ya educa cuando vemos a una persona que se pasa el semáforo y la persona que viene atrás dice se pasa el semáforo entonces ¿qué te dice a ti? ¿qué te puedes pasar? entonces ¿qué pasaría? y realizamos esta pregunta de investigación si nadie se pasara el semáforo ¿cómo le podemos hacer para que suceda? la participación ciudadana debemos de preguntarnos ¿qué es? necesitamos que tú participes la nueva democracia del espacio público en que justamente nos apropiemos del espacio público que seamos facilitadores de Gaia Gaia la diosa de la tierra griega de que no hablemos desde nuestro ego como diseñador sino que la escuchemos y a partir de ahí que conozcamos esas dolencias propongamos que generes preguntas de investigación para generar innovación eso es valiosísimo entonces ya para terminar lo que quiero decirte es que yo llevo un rato desde distintas trincheras tratando de incidir pero ustedes ustedes diseñadoras diseñadores tienen ese poder el poder de cambiar la ciudad entonces te digo hoy que si puedes adelante diseña tu ciudad y hoy sigo siendo un niño curioso en que lo único que quiere es salir en el entorno salir a disfrutar la calle salir de una forma segura y te tengo que agradecer por escucharme estoy para servirte estas son mis redes y puff yo creo que me seguiría platicando un poquito más disculpen por pasarme un poquito de su tiempo y te repito tienes el poder de diseñar tu ciudad muchísimas gracias muchísimas gracias Oscar por tu presentación creo que es un tema muy interesante y que nos afecta a todos en el quehacer profesional en particular pero también y sobre todo seguramente y más importante en nuestro quehacer personal como convivimos como vivimos como participamos creo que de algún modo nos invitas a ser parte de lo que se sucede día a día y a sumarnos a esa idea que creo que pues bueno en la institución en la que estamos siempre estamos como muy enfocados en la idea de esa dignidad equidad la justicia y la paz y los espacios que pues repito somos espacios que compartimos y convivimos por tanto son espacios de todos y para todos creo también interesante en tu discurso ha repetido varias ideas que desde mi punto de vista son como muy sugerentes has hablado de la generación de experiencias de ese diseño como no objetos o no como espacios hablando como arquitectos sino esa visión más fenomenológica de Peter Zuntor de la generación de experiencias del espacio como una escenografía como un gran teatro de participación colectiva en el que suceden cosas cosas que se reinventan cosas que son fruto de la colaboración o de la participación y que eso tiene un fin en busca de esa dignidad del empoderamiento del usuario en la ciudad creo que esas reflexiones que están ahí y que creo que la gran mayoría o casi todos compartimos quise un poco como poner repetirlas pero volver a poner un poco el foco de atención y quisiera hacer esta conclusión antes de pasar a las preguntas que tenemos unas cuantas me gustó mucho eso de poner la atención quitarla la ciudad de entenderla como un objeto no solo político no solo para urbanos no solo de gestión o reglamentación sino poner tú puedes la ciudad de María o la ciudad de Pablito o la ciudad de Antonio todos desde nuestro pequeño granito podemos transformar ese espacio casi una idea como del diseño improvisado o anónimo de la gente que está ahí y que a veces no sabe que está transformando y lo está haciendo un comentario breve ahí José Luis adelante Oscar si quiero comentarte que yo me he dado cuenta de que luego las personas no se creen ese poder que tienen y quiero decirte y quiero decirle a todas y todos ustedes que cuando un ejemplo en este punto en este momento de interacción en este diseño de interacción que cuando tú levantas la mano para pedir el paso peatonal cuando te corresponde a ti ese es un acto revolucionario y eso lo puedes hacer ahorita y así puedes diseñar ciudad puedes hacer tu ciudad eso es importante que yo creo que lo entendamos porque la ciudad es obviamente obedece a terceros pero también es parte nuestra pasamos a las preguntas para no darte también tiempo a nuestros invitados de interactuar contigo pregunta el Roberto el doctor Roberto Razo ¿cuál sería el papel del diseño en la política pública? Uy yo creo que el papel del diseño en la política pública prácticamente algún día di un taller para otra institución y me involucraron en el tema de diseño estratégico e innovación en temas de política pública y ahí básicamente yo creo que el diseñador desde un yo veo que cualquier persona que está teniendo estas nuevas teorías de diseño desde la arquitectura desde diseñadores gráficos que le estamos metiendo mucho el tema del design thinking que le estamos metiendo mucho también el tema de la innovación frugal etcétera pueden seguir en política pública lo tenemos lo tenemos dentro lo tenemos dentro José Luis en que simplemente es que no nos cerremos porque hay un punto hay un punto que cuando estamos generando el insight y luego lo vinculamos y decimos nos forzamos a que sea en un objeto entonces cuando no es en un objeto y es otras cosas déjate llevar déjate llevar no te centres en el objeto pueden pasar muchísimas otras cosas ese es el momento clave y ahí desde donde la política pública en temas hasta de innovación pueden salir cosas muy interesantes digamos en el tema de que nosotros desde Consejo General de Inmobiliada apoyamos el tema de reducción de velocidades o sea da para mucho y si en el tema de reducción de velocidades pues también entran pacificadores de velocidad entran también el tema o sea entra todo un ecosistema entonces te pido diseñador diseñadora no pienses que nada más haces objetos piensa que tienes que diseñar y tienes que solucionar esos problemas de tu realidad gracias Oscar sí quizás los arquitectos estamos muy mal acostumbrados en pensar en los objetos y no las experiencias en pregunta Sofía Carmen ¿qué opina usted de la creciente arquitectura hostil en las ciudades como sucede con las púas metálicas los pinchos de cemento el mobiliario diseñado en contra de la gente sin techo etcétera híjole eso es un discurso o sea eso es un acto político eso no debe de estar pasando este estamos o sea estos picos que ponen para que no te duermas qué crueldad de diseñador y también lo vivimos en ciertas maneras estos estos puntos cuando ya de pronto le ponen picos a un lugar para que no te sientes o sea para que estés sentado yo creo que eso hay un preámbulo el preámbulo son banquetas bien pequeñitas o que el paso peatonal no funciona o sea desde ahí ya estamos siendo agresivos entonces hay simplemente eso es una muestra de violencia en el diseño que ya existiendo pero pasaron varias cosas este antes entonces estoy totalmente en contra tenemos que si tenemos que pensar son problemas complejos tenemos que pensar desde otra perspectiva tenemos que deconstruir desde otra perspectiva o sea simplemente no no lo apruebo perfecto pregunta Carolina Sánchez ¿crees que la espera a la urbanización de la ciudad ¿qué cree que la espera a la urbanización de las ciudades ante un próximo mundo post-covid? ¿cuáles serán los retos de diseño? muy interesante su ponencia Oscar es híjole muchísimas gracias yo creo que el reto debe de primero debemos de trabajar justamente desde estos espacios como diseñadores porque no podemos no debemos de esperar debemos de justamente generar perspectiva porque si generamos desde la proyección desde una línea proyectiva es en la espera nos va a ir muy mal entonces te repito tenemos que trabajar desde la línea prospectiva para diseñar esas realidades este me gustaría ver un diseño en que justamente no es un tema de no es un tema de distanciamiento o sea es un tema de distanciamiento físico y solidaridad moral ¿no? o sea debemos de estar alejados pero debemos de estar juntos debemos de debemos de generar espacios que fomenten la empatía con que generen empatía con distancia física entonces el estar aquí juntos en mandar un mensaje en mandar un abrazo a lo lejos es un tema de solidaridad entonces yo creo que debemos de trabajar desde ahí José Luis pregunta Arad Córdoba un tema interesante ¿no? en esa participación anónima del ciudadano del usuario en la creación de las ciudades ¿cuál es desde tu perspectiva cuál es el papel de la arquitectura informal en estos procesos de diseño y entendimiento urbano en el panorama actual? otra vez otra vez perdón se cortó un poquito pregunta ¿cuál es tu perspectiva de la arquitectura informal en estos procesos de diseño y entendimiento urbano en el panorama actual? cuando cuando existe la arquitectura yo veo a la ciudad como es un gran organismo que vive que siente que hace que reacciona entonces el tema también de la arquitectura formal por ejemplo tenemos en el norte y nuestro sur de la ciudad en Puebla tenemos las zonas de mayor alto rezago en la ciudad entonces nos está diciendo no tengo o sea o luego las personas que se ponen sobre los derechos de vía la ciudad nos está diciendo estamos siendo crueles con usuarios vulnerables y también está fomentando la expansión de la ciudad yo creo que hay que repito de nuevo todo es el tema de usuarios vulnerables entonces la arquitectura informal es justamente es una reacción de gaya es un síntoma de este macroorganismo que debemos de prestar atención sale hay muchas preguntas y quizás el tiempo no se nos se nos está acabando voy a intentar hilarlas un poco para ver salida todas y que pueda hacerlas comentando Oscar disculpen audiencia las voy a hacer un poco desordenadas pero intentaré darles a todos su tiempo pregunta Teresa Carreto esa idea de cómo apropiarse de un lugar que le pertenece a todos y creo que eso lo podemos ligar también a lo que comenta Cristina Giorget Vicuña en ese proceso de apropiación la gente se puede reeducar podemos reeducar a la gente hay mucha gente que simplemente no quiere apoyar o aunque pueda no pueda o sea aunque pueda no está interesada cómo se podría trabajar con ese tipo de personas de generar esa participación colectiva en esa idea de la reeducación y de la apropiación del espacio que nos pertenece a todos hay que tener cuidado en el tema de la ciudad educadora porque podemos caer en un esquema de evangelización de cómo deben de ser las cosas y hay que trabajar más desde la empatía y ahí sí hay que trabajar en este punto en el tema de yo creo que aquí la importancia es y la pregunta de investigación es cómo hacer sensible a la otra persona al extraño que está cruzando la calle enfrente de mí que también tiene un dolor que también tiene una vida etcétera no pensar desde el individualismo colectivo ¿qué es el individualismo colectivo? cuando justamente cuando justamente yo de pronto nos encontramos seguramente algún día te has encontrado en un con mucho tráfico y piensas ay qué menso el de adelante ¿por qué salieron tantas personas en ese momento al tráfico? ¿por qué salieron cuando tú estás tú mismo tú misma estás siendo parte del problema? entonces hay que trabajar en el los momentos claves creo que son serían tres individualismo colectivo micro violencias que las micro violencias son según Bonino pequeños e imperceptibles abusos de poder y me gusta trabajarlo con micro violencias urbanas o sea pequeños imperceptibles abusos de poder en el entorno urbano y también en la empatía ahí van ahí van los momentos que creo que pueden ser claves la verdad un par de preguntas más estamos en el límite pero para dar estamos justo en el límite a ver si se puede condensar las últimas por favor gracias nos preguntan estrategias como más puntuales huertos urbanos estrategias de reactivación de sustentabilidad ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? ok la verdad yo estoy fascinado con estas preguntas antes de que se acabe el tiempo estoy muy feliz me ponen a carburar el hámster el qué el tema de los huertos urbanos ya es un qué yo creo José Luis que primero tenemos que trabajar en el por qué lo hacemos después en el cómo lo hacemos y va a ser mucho más fácil decir el qué lo hacemos obviamente si el tema de los huertos urbanos debemos de apoyarlos obviamente el tema de la movilidad activa debemos de apoyarlo tenemos que apoyar todas las bueno yo opino que debemos de apoyar todas las estrategias que estén alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible nos quedan nueve años ya vamos para el 2030 y también viene la fundación de la ciudad entonces diseñemos una puebla a sus 500 años de la ciudad mucho mejor y va a ser un momento bien divertido porque se va 2030 2030 objetivo ODS y luego vamos a tener en el 2031 los 500 años de la ciudad tenemos que ir hacia ese futuro espero que la academia que Sandra trabajemos juntos para llegar a ese futuro entonces va en ese sentido gracias Oscar pido disculpas a todos los que se quedan fuera han habido muchas preguntas comentarios felicitaciones también por tu presentación Oscar pido disculpas otra vez a los que se quedaron fuera y muchas gracias por tu tiempo doy paso rápidamente a la maestra Sandra muchas gracias creo que tiene apagado alta gracias Oscar y gracias José nuevamente Oscar muchas gracias gracias por tu tiempo creo que nos vamos con muchas inquietudes y con esta con esta pues un poco incertidumbre de que va a pasar pero también con la certeza de que nosotros podemos hacer algo para cambiar nuestro entorno a manera de agradecimiento te vamos a compartir este te vamos a hacer llegar este reconocimiento el departamento de arte diseño y arquitectura agradece agradece a Oscar Vera por su valiosa participación como ponente en la catedra en torno emprendimientos creativos para el buen vivir realizado el 28 y 29 de septiembre de este año en la ciudad de Puebla Puebla en línea pero estamos en esta sede muchas gracias Oscar muchas gracias a todos los participantes les recuerdo más bien un mensajito extra en el facebook del departamento de arte diseño y arquitectura hay una encuesta acerca de movilidad específicamente movilidad hacia el exterior de la universidad iberoamericana entonces si pudieran darse un tiempo todos los que son parte de la comunidad universitaria para contestar esta pequeña encuesta se los agradeceríamos mucho por favor recordemos facebook del dada y pues un saludo a todos que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo estamos todos en contacto increíble Sandra a todas y todos los asistentes José Luis bellísimo estar con ustedes les mando un abrazo muy fuerte y me divertí muchísimo gracias por todo Ibero gracias a ti Oscar gracias chau